...en vivo, ojo, a la estación Grau del Metro de Lima. Ahí se encuentra nuestro compañero Paolo Segarra. ¿Qué está sucediendo, Paolo, contigo? Mira, Marisol, buenas noches. Hemos llegado a la estación Miguel Grau del Metro de Lima y efectivamente vemos una gran afluencia de público en el exterior. Muchos de ellos nos comentan que esta situación a esta hora de la noche es inusual. De hecho, normalmente a esta hora hay bastante más afluencia. Esto se debe, pues, a lo que ha informado más temprano la línea 1 del Metro de los inconvenientes técnicos que están presentando en su servicio. Ellos resaltaron en un comunicado que los vagones del tren iban a tardar entre 6 a 10 minutos más. Sin embargo, lo que nos mencionan acá los usuarios es que esta situación no se ha producido en el lapso de tiempo que el tren mencionaba que iba a ser entre las 5 y las 8 y media de la noche. Vamos, ellos nos mencionan que esta situación se ha generado a lo largo del día. Caballero, buenas noches. Usted nos decía que usted ha notado este retraso en las estaciones del tren desde tempranas horas de la mañana. Sí, desde las 6 de la mañana hasta 6 y a mediodía igual y ahora en la tarde nuevamente. ¿Cuánto están tardando en llegar los trenes? La verdad, yo estoy acá como media hora y no aparece ni nada. Dice solamente, dice de la escultura a Bayóvar. Eso es lo único que dice. ¿Usted hasta dónde va? Hasta Bayóvar. Hasta Bayóvar, sí. ¿Usted también ha experimentado retraso de aquí en el tren, señora? Hace media hora que estamos acá y esto no avanza y ni nos avisan. No sé si están avanzando adelante, no sé si están pasando. Nadie nos dice nada. Estamos acá parados hace media hora, esperando. De hecho, Marisol, mira, tienes una imagen muy curiosa porque allá en la parte de la escalera arriba podemos ver que hay largas filas de pasajeros, inclusive esperando la llegada de los vagones del tren. Este retraso está generando un gran malestar aquí en las personas que se encuentran para poder dirigirse a sus destinos, ya sea a sus viviendas o a sus centros justamente donde se dirigen. Aquí también tenemos a otras personas. Caballero, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Usted ha experimentado retrasos el día de hoy aquí en el Metro de Lima? No sé, yo acabo de llegar, la verdad no sé. Se había retraso. Bien, caballero. ¿Ha habido retrasos, señorita, aquí en el Metro de Lima? Desde el viernes. ¿Señora? Desde el viernes empezaron los retrasos. ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes se han informado por qué ha estado ocurriendo esto? Por averías en los trenes, dicen. ¿Hay inconvenientes técnicos? Pero afecta porque la mayoría de los peruanos estamos acostumbrados a hacer transbordo. Por decir, yo vengo de Magdalena, vengo con carro hasta acá para llegar lo más rápido a mi casa en tren. Pero mira, voy a llegar tarde. Claro, complicado a esta hora, ¿no es cierto? Las rutas del Metro de Lima, efectivamente, hay un comunicado que dice que debido a inconvenientes técnicos, temporalmente solo se prestará servicios en el tramo desde la estación La Cultura hasta Bayobar, en ambos sentidos. Y el servicio se encuentra suspendido entre las estaciones Villa El Salvador y San Borja Sur. Atención a los usuarios. Hay complicaciones a esta hora. Miren la cantidad, ¿no es cierto?, de usuarios que inclusive tienen que salir de los vagones, evacuar los vagones e irse a pie. Problemas, ojo, en la línea 1 del Metro de Lima a esta hora. Seguiremos informando sobre estos inconvenientes. Gracias, Paolo Segarra. Nos tenemos que...